¡Puede ser con los hombros, con los hombros, caballero! ¡Viene la descarga! ¡Segúrate! ¡Me he quemado, repite! ¡Fuego en la nera! ¡Que me estoy quemando! ¡Fuego en la nera! ¡Que me estoy quemando! ¡Venga, mi negra! ¡Que me estoy quemando! ¡Fuego en la nera! ¡Que me estoy quemando! ¡La mujer sonrera que van a gobernar! ¡Vamos, venga, mujeres! ¡Vamos, venga, vamos, venga! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oiga! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Oiga, felicitaciones a todos los muchachos y a todas las muchachas que están gozando por la tarde! ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, bonito en el cuerpecito Vamos a bailar, vamos a bajar, vamos a ir muy salvosos al ritmo de la secución Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, bonito en el cuerpecito ¡Vamos a pasar! 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 ¡Arivo este confío! ¡Vamos a pasar! ¡Sí, señor! ¡Oye, Franco, que no me acusillo! ¡No me pueda controlar! ¡Una vez a bailar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Arivo este confío! ¡Y seren que ya está André siento! ¡Vamos a pasar! ¡Arivo esta canción! ¡Arivo este confío! ¡No me pueda bajar! ¡Arivo este confío! ¡Ven, Santiago, que no me acusupes! ¡Gracias! ¡Llevo a la pala! ¡Llevo a la pala! ¡Llevo a la pala! ¡Llevo en el saloso! ¡Arriba a este conmigo! ¡Séngeles y señores! ¡Que te decida con todas! ¡Sansegurio la trompeta! ¡Roberto! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Eso! ¡Conocerles! ¡Desde Ciudad Navar! ¡El mundo! ¡Desde Ciudad Navar! 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 ¡Viva! 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 Y los bachilleros ¡Viva! ¡Viva! Y el que se sienta el costo de que los bachilleros haya dado un gran paso en su vida! ¡Los padres de familia, hagan una orgullo! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, poniéndome el pochito Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar bonito, poniéndome el cuerpecito Se mueve para allá, se mueve para allá, se mueve para allá, se mueve pesadoso al ritmo de la emoción Vamos a bailar, vamos a bailar bonito, poniéndome el cuerpo